Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este vídeo de reflexión de los domingos. Hoy vamos a hablar de liquidez y de qué pasa cuando la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés. No se vaya, que va a ser interesante. Empezamos por la liquidez. Ayer hablamos mucho de la liquidez en el vídeo de las cuatro claves de la semana, incluso llegué a poner una fórmula que definía un poco el mercado, mercado igual a liquidez más envidia, que es el que está apoyando al mercado. Pero no hablamos de cómo está la liquidez muy a corto plazo, teniendo en cuenta lo que depende el mercado de la liquidez. Bueno, pues no hay demasiadas buenas noticias. Fíjense en este gráfico de 0 Hedge, donde vemos que el aumento de la liquidez se ha estancado. El último tirón de la liquidez al alza. Bueno, este es el indicador que mide las reservas de los bancos en la Reserva Federal. No es exactamente la liquidez, pero no sirve de pista. Es el que usamos siempre. Bueno, pues como ven, el mercado ha seguido subiendo, pero la liquidez se ha estancado. Esto nos va a cortar las alas de un momento a otro. Ya saben lo que depende el mercado de la liquidez. Puede haber tramos en los que se separe, pero no suelen durar mucho. La liquidez se ha estancado. Esto en cuanto a esta medida de los Estados Unidos. Tampoco está bajando, pero simplemente se ha estancado. Pero si nos vamos a este otro gráfico, donde se ve la liquidez del G3, los tres bancos centrales más importantes, vemos que sí que en conjunto la liquidez se está frenando claramente. Ahí hay un tramo de bajada ahora reciente, que ya no favorece tanto al mercado. Esta correlación con el G3 es también espectacular. Vean, más o menos ahí en 2022, cuando empieza a entrar liquidez, va más fino con el SP500 la otra, pero esta es otra pista. Estamos en un tramo de liquidez estancada o en ligera bajada. Esto podría fomentar quizá cierto estancamiento del mercado. No se sabe. Vamos a ver qué sucede. Recuerden también, desde el punto de vista de la liquidez, otro factor muy importante, y es que en la semana pasada el repo inverso ha bajado de 500.000 millones de dólares. Fíjense que de más de 2,5 billones de dólares que había ahí en repos inversos, pues ahora mismo ya hay 493.000 millones. Esto está a punto de vaciarse y esto era una importantísima fuente de incremento de liquidez. Y a esto le va quedando poco, lo debemos tener en cuenta. Bien, ¿y qué puede pasar cuando baje por primera vez los tipos la Reserva Federal? Normalmente casi siempre nos ponen un gráfico como este, que pone aquí, la bajada de tipos es bajista. Pero esto no es exactamente así. Aquí te ponen con una línea negra, con una línea punteada, cuando empieza la bajada de grandes ciclos, ¿no? Pero se saltan las bajadas de ciclos intermedios. Por ejemplo, podemos ver, pues tenemos el 89, que sí está, el 95, por ejemplo, no lo marcan como ciclo de bajada de tipos, pero sí que fue así. Sí, por ejemplo, en el 98 también hubo una cierta bajada, pero aquí no lo marca. Entonces, aquí solo están los inicios de los grandes ciclos de bajadas de tipos. Y es cierto que más bien se tiende a ver, fíjense que en las zonas grises está la recesión, pues una cierta tendencia hacia la bajada, cuando hablamos de los grandes ciclos. En cualquier caso, fíjense cuándo empiezan las bajadas, que es la línea punteada, y cómo casi siempre está la recesión cercana. Aquí está pegada, aquí está adentro, aquí tardo poco, aquí tardo un poco más, pero al final apareció la recesión, aquí igual, aquí igual, y aquí igual. Eso, desde luego, es una constante. Pero el gráfico bueno para mí es este. ¿Qué pasa con el SP500 después del día en que la Reserva Federal baja tipos? Después de la primera bajada, que es lo que nos interesa, que posiblemente eso pues esté en mayo, esté en junio, ya veremos. Bueno, pues hay que distinguir clarísimamente entre dos posibilidades. Cuando es una bajada provocada porque hay un problema ya grave en el crecimiento o hay recesión, que sería el caso azul claro, y serían los casos de 1990, 2001, 2007, 2020. El mercado cae a plomo. Entonces, la primera bajada de tipos no ayuda en nada, sino todo lo contrario. Es una especie de disparador, es una especie de reconocimiento para el mercado de que las cosas están mal, y esto se cae. Sin embargo, cuando, como en los casos del 89, 95, 98 y 2019, la bajada es un ajuste no provocado por problemas graves en el crecimiento ni por recesión, hay una primera caída en promedio de unos 15 días aproximadamente para luego emprender, tras esos 15 días de corrección, un camino al alza realmente impresionante. Es decir, que en los dos casos tenemos que tras la primera bajada de tipos el mercado tiende a estar, como mínimo, dos semanas cayendo. En el caso de si hay recesión o problema de crecimiento, la bajada es muy fuerte. Y según ya sea el caso, si no hay recesión ni problema de crecimiento, la subida posterior es muy fuerte. Y en el caso de que haya recesión, el mercado tiende a seguir bajando durante casi dos meses. Es decir, que aquí lo que nos está diciendo el mercado es que si sí que hubiera problemas de crecimiento fuertes antes de la bajada de tipos, pues no deberíamos confiar en que esto nos ayude mucho. Y al revés, podría haber una muy buena ocasión de compra con el rumor, vende con la noticia, para luego el mercado seguir subiendo con fuerza. Ahí les dejo los datos para que cada uno pueda reflexionar un poquillo sobre lo que crea más oportuno. Muchísimas gracias por estar ahí. Y les veo en los vídeos de mañana lunes. Que pasen muy buen domingo. Hasta pronto.